Sumatriptan. Es un fármaco agonista de los receptores de 5-HT o serotonina. Al parecer la serotonina actúa como un mediador importante en la patogenia de la migraña. Consistente con la hipótesis de la serotonina en la migraña, los agonistas de los receptores de serotonina se han constituido en el apoyo del tratamiento agudo de las cefaleas migrañosas. La eficacia de los fármacos antimigrañosos varía según la ausencia o presencia de ahora, la duración de la cefalea, su gravedad e intensidad, así como con los factores ambientales y genéticos indefinidos. Existen fármacos agonistas específicos de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, que son los triptanos, los cuales son derivados del índole eficaces como antimigrañosos agudos. Su capacidad para disminuir las dancias y los vómitos de la migraña son adelantos importantes en el tratamiento de esta condición. Existen varios fármacos disponibles, pero nos centraremos en el sumatriptan. Propiedades farmacológicas Los efectos farmacológicos de los triptanos parecen estar limitados a las familias de receptores 5-HT1, proporcionando evidencia de que esta subclase de receptores tiene una función importante en el alivio inmediato de un ataque de migraña. Dosis clínicamente eficaces de los triptanos se correlacionan bien con su afinidad por los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, lo que respalda la hipótesis de que los receptores 5-HT1B y o los D son los receptores de serotonina más probablemente involucrados en el mecanismo de acción de los antimigrañosos. Mecanismo de acción Todavía se desconoce el mecanismo de la eficacia de los agonizos de serotonina en la migraña. Según un modelo fisiopatológico de migraña, eventos desconocidos llevan a la dilatación anormal de anastomosis arteriovenosas carotirias en la cabeza y desvío del flujo sanguíneo arterial carotirio. En consecuencia, causan isquemia e hipoxia cerebrales que se percibe como dolor migrañoso. La activación de los receptores de 5-HT1B y 1-D puede provocar constricción de los vasos sanguíneos intracraniales, incluyendo las anastomosis arteriovenosas, cierra las desviaciones y restablece el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Farmacología Cuando se administra por vía subcutánea, alcanza su concentración máxima en plasma en unos 12 minutos y tiene una biodisponibilidad del 97%. En el caso de la vía oral, alcanza una concentración máxima en 1 a 2 horas y tiene una biodisponibilidad del 14 al 17%. Tiene una vida media de eliminación de 1 a 2 horas, una excreción renal y se metaboliza por la enzima MAO-A y sus metabolitos se excretan por la harina. Efectos adversos Se ha asociado con eventos cardíacos poco frecuentes pero graves que incluyen vasospasma de arterias coronarias, isquemia transitoria del miocardio, arritmias auriculares y ventriculares e infarto del miocardio, predominantemente de pacientes con factores de riesgo de enfermedad coronaria. En el caso de la inyección subcutánea puede presentar irritación en el sitio de inyección. Y por vía oral puede causar parestesias, astenia y fatiga, rubor, sensaciones de presión o presión o dolor en el pecho, cuello y mandíbula, somnoliencia, mareo, náusea y sudoración. Contraindicaciones No administrar junto con inhibidores de la MAO o con inhibidores de citocromo, tampoco en pacientes con problemas cardíacos. Y puede causar síndrome serotoninérgico especialmente en combinación con inhibidores de serotonina y norepinefrina. Gracias. 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 Gracias.